Ante la no escogencia de un candidato para la gobernación del Atlántico por parte del liberalismo, el exsenador de esta colectividad, Horacio Serpa, lanzó este tuit, que para sus copartidarios no significa que el trapo rojo se esté acabando solo, sino que lo están acabando. En este caso, quienes no acaten los estatutos. Si, por ejemplo, el presidente Gaviria no responde a los estatutos, es que los estatutos establecen unos mecanismos para escoger candidatos. El secretario del directorio en el departamento no niega que haya una crisis provocada por la incertidumbre. Todos los partidos tienen crisis, pero en el departamento del Atlántico siempre ha habido varias... Es que el partido liberal es un partido de matices de izquierda. Indicó que el liberalismo tiene seis inscritos y plazo para escoger candidato a la gobernación. Si hay precandidatos, habrá falta que el director nacional, en uso de sus facultades y atendiendo los estatutos del partido, escoja un candidato. Aseveró que la otra semana habrá un pronunciamiento oficial.